Muy buenas, frikis, y bienvenidos al capítulo 7. Hoy toca Deathstroke. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡Turno hoy de Deathstroke! Tengo el control del teletransportador. No puede ser tan fácil. Cuando tu cyborg intentó hackear mi red neural, expuso sus protocolos de seguridad. Robaste su contraseña. Me estás empezando a caer bien. ¿A dónde vas? El plan era quedarme. No voy a tardar. Voy a la máquina a sacarme un refresco. No lo sé. Si él dijo que está bien, es suficiente para mí. Sí, me pregunté. ¿Y si lo que le pasó a Lois le pasara a Iris? Al principio tenía sentido. La gente mala tiene lo que se merece. ¿Pero ahora? Superman no creo que mate a Batman. Solo es carnada. Para atrapar al verdadero Batman. ¿Y entonces qué? ¿Recuerdas lo que le hizo a Green Arrow? Algo no anda bien. No hay teletransportador. ¿Necesitas ir a algún lado? ¿Cómo? ¿Cómo? Vas a perder, héroe. Dudo que este iba a decir en la vida real. Sea en rival uno para el otro, pero bueno. Obviamente es más poderoso el Shazam. Pero no contaba con mi astucia. ¿Y mis pistolitas? Tengo pistolitas. Y espaditas. Y vamos a ver cómo agarra. No, no lo vamos a ver. Sí que lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Cabezazo y escopetazo. Vale. Ahora que me había aprendido los combos de Cyborg. Va y me toca el el tío este. Que estoy probando y no son los mismos combos. Pero bueno. Vamos a ver la habilidad. No, no la vamos a ver. Maldito. Maldito Shazam. Ahora, si está el marciano de fondo. John Jones. John Jones. John Johnson. Van a ver. Final. En serio, tío. A la Shazam. A dormir. Sigue siendo un niño. Me gusta que los comentarios son... se corresponden con el rival. No es un comentario genérico. Está bien. Es un plus. Hora de la venganza. Deathstroke. Deja de hacer eso. No importa lo que hago. Sino lo que hice. Bonito escenario ahí con el saludo de fondo. Las sombras proyectadas. Guapo. Muy vistoso. Y todo eso. A ver. Alguna habilidad. Nada más de pegar tiros. Pegar más tiros. Ah, mira. Esa me ha molado. Ay. A ver si Flash me deja ver la habilidad. Sí que me deja así. Ah, qué chulo. Como guapo. A ver si vamos igualados. Y vamos igualados. No, hombre. Adelante. Así. Va, que da la vuelta al planeta. Anda ya. Fantasma. Fantasma. Se acerca el final. Y tienes asiento en primera fila. Hay que movernos. ¿Qué hiciste, Slade? El reactor está en estado crítico. La primera regla de guerra. Elimina comando y control. Este satélite es la clave contra el régimen de Superman. Me lleva. La misión entera está en riesgo. Superman es mi prioridad. No tu Batman. Batman, soy Cyborg. Tenemos la atalaya, pero hay un problema. El reactor va a explotar. No puedes detener. Muy imposible. Tienes 90 minutos. Casi estamos en posición. Batman, fuera. Tendré que teletransportar a todos. Bien, caballeros. Estoy muy ocupado, Luthor. ¿Qué quieres? Necesita Deathstroke. ¿Para qué? Me parece que Industrias Ferris tiene un prototipo que podría permitirme volver a convertir la triptonita de Batman en un arma. Necesito que me lo traigas. ¿Y Batman está enterado de esto? No, porque insistiría que solo él puede usar el arma. Necesito hacerlo. Batman es el rostro de la insurgencia. Si muere, la insurgencia también. Lex Luthor arriesgando su vida para salvar a Batman. Quiero creer en eso. Envía las coordenadas. Envía las coordenadas. Harleen, pon a tu gente en posición. Mantengan ocupados a los policías que puedan. Sí, señor Bats. Yo me encargo. Sí, señor Bats. Le recojo el traje de la tintorería. Le encero el Batting Bobby. Libertad. Va a matarme. Yo no me preocuparía tanto por él. Muñeca hermosa. Hay que irnos. Hay que irnos. Quizá pueda arreglarlo, pero no sé cuánto tiempo me llevará. Partes del panel de control se diseñaron para que trabajen con los implantes neurales de Cyborg. Hay que seguir intentándolo, Mario. Puede ser la única forma de moverlo. Que sea rápido, Frost. Voy a lo de Stryker. Lo de Stryker. Descubrí anomalías. Como lágrimas en el tejido del espacio-tiempo, recibí tu mensaje. Ve al punto. Creo que estos son los lugares donde llegan unos duplicados. Aquí puede ser la fuente de la transferencia. La insurgencia. Todavía no lo sé. Es solo una teoría. Superman no quiere teorías. Necesita hechos. ¿Para esto viniste a verme? Envíale las coordenadas a Flash. Él podrá confirmar tu teoría más rápido que nadie. No te lo tengo en esa pez, Chego. Buen de Wama, hombre. Buen trabajo, detectivesco. Pero llegas tarde. Este es Reppe. Creo que no es la primera Reppe. Shazan ya participó en las batallas. A ver, el misile. Si yo quiero interactuar con él, ¿cómo puedo hacerlo? A ver. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Cómo puedo hacer para interactuar con el misile? Sí, güey. ¿Por qué ellos pueden? Y yo no, tío. ¿Cómo se hace? Eso es lo que quería hacer. Hace media hora. Cuidado con la mano. Cuidado con la mano. Cuidado donde tocas, Let's Throw. Qué chica más fría. Ven aquí, muchacha. Toma esto. No me fastides, tío. Menudo troleo. Muy fácil. Tus tácticas son unidimensionales. Sí, lo son. Sabía que tu lazo no te contendría por mucho. Se te ofreció amnistía, Deathstroke. Debiste tomarla. ¿Y no pelear contra la nueva noviecita de Superman? ¿Cómo te atreves? Yo soy amazona. Una raza obsoleta con técnicas predecibles. Prefiero un reto de verdad. Sorpréndeme. Uy, vas muy sudadillo, ¿eh? Tú, muchacho. ¿Qué es Wonder Woman? Un respeto. No se deja agarrarla, tía. No te agarra estrecha, muchacha. Oye. ¿Quieres dejar los muebles en paz? No me fastidies. No me fastidies. No me fastidies. Ah, sabía que la había bloqueado. No me fastidies. Muerta, ¿no? No, hombre, de frente. ¿Por qué manía de disparar arriba, tú? Y dale. Vuelta a laburar el trigo. Vamos a dejar a un mueble en su sitio. Vamos. Este lo pierdo. Tiene ya más energía que yo. Los chocos están guapos, ¿eh? Son siempre iguales. Pero es una animación que me mola. ¿Qué he hecho ahí? No sé qué habilidad he usado ahí. A ver. Se aparece como una diana ahí abajo. A ver. Así no. Ah, no tendré ahora. ¿Y qué? ¿Qué me aporta eso? No estoy impresionado. 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 ¡Gracias!